Debe el gobierno acelerar los pasos para el desarrollo de Tabasco, Acción Nacional. Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre, de 2013. Después de haber escuchado los avances presentados por el gobernador Arturo Núñez Jiménez, en Acción Nacional, se le da el debido reconocimiento a este esfuerzo, sin embargo la convocatoria que hacemos es para que el gobierno del estado acelere los pasos del desarrollo de Tabasco, destacó el dirigente estatal del partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón. Luego de asistir al primer informe de actividades del actual mandatario estatal, Ábalos Ramón, consideró que lo que los ciudadanos esperan es que el gobernador tome decisiones firmes, principalmente en el sector salud, de seguridad y educativo, en donde incluso debe revisar y analizar la permanencia de sus titulares, pues el gobernador les dio la confianza y las estrategias, pero hasta el momento le han quedado a deber. En este sentido, dijo hacemos el llamado para que en el marco de sus facultades realice los ajustes en su gabinete, pues después de que la entidad quedó muy lastimada por la pasada administración del ex gobernador Andrés Granier Melo, no hay más tiempo para seguir prolongando la curva de aprendizaje, que para muchos funcionarios ha sido muy extensa y ya no hay más espacio para improvisaciones, los tabasqueños lo que esperan son acciones.